...de un segmento importante de la juventud y de gente que quiere... O sea, hay entonces un gobierno que es temeroso, los dos gobiernos, el de Danilo, no aplicó la dureza que había que aplicar, este de Abinader tampoco la está aplicando, y hoy los resultados se están viendo. Exactamente, entonces nosotros los seres humanos hemos demostrado, y generalizo, pluralizo, porque como digo, yo sé que tú no eres así, y yo tampoco. Exacto. ...pluralizo, y hemos demostrado que a Noé le dio menos trabajo meter los animales en el arca, y que es un poco recogernos nosotros mismos. Sí, así mismo es, así mismo es. Mira, es una situación sumamente grave, sumamente calamitosa, hermano, sumamente grave y calamitosa. Hermano, no te quito más tiempo de tu prestigioso programa. Gracias, hermano, no, este programa es tuyo. ...y siempre contigo. Gracias, hermano Blas Santos, un gran amigo y hermano, también comunicador de radio y televisión. ...y le agradezco, y qué bueno que Blas y gente que hacen opinión pública, llamen y muestren su preocupación, porque esto no se puede seguir cogiendo a relajo, o nos llevó quien nos trajo a todos. Aquí tiene que producirse una gran cruzada, una gran cruzada y aplicar la medida que haya que aplicar, no importa lo dura que sean. Buenas noches. ...buenas noches. ¡Más! 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 En Nueva York, la situación sigue peligrosa. En Nueva York hay alarma también, y en algunas ciudades de Estados Unidos. Entonces, si allá, y nosotros que somos un grupo salvaje, porque eso es lo que somos, cuando hablo de eso, hablo en sentido general, sacando las excepciones de la persona sensata. El que no le quepa el sombrero, no se lo ponga. El que no le quepa el sombrero, no se lo ponga. Pero esto es una cosa criminal, que uno ve gente sin macarilla en la calle, y aquí no hay autoridad que imponga esa vaina, y las autoridades ven eso y no hacen nada. Entonces, en última instancia, el peso le cae a las autoridades, porque las autoridades que tienen, a un desaprensivo, es que tienen que aplicarle la ley, no importa, la ley es dura, pero es la ley. Y aplicar las medidas y los protocolos, si no, la gente lo acepta por la buena, aplicárselo por la mala. Pero el gobierno y el Estado, tienen que preservar la vida de sus ciudadanos. Porque no es el que yo quiera. Ah, el triculí, ¿cómo es el que estaba matando? No, ladro, no. Es que usted tiene como Estado que garantizar la vida de los ciudadanos que usted dirige, y se aplica la ley dura, si no lo vamos a joder todos, pues dos o tres desaprensivos, porque yo me cuido, ¿verdad? Pero ¿y qué hago yo con cuidarme cuando hay 500.000 que no se cuidan? Buenas noches. Buenas noches, señor Omar. Bien, un placer. ¿Cómo tal? ¿Cómo le va, hermano? Muy atinado su comentario. Por ejemplo, ayer yo estaba en Palmares comprando los pampers para la niña, y se molió con un empresario, y la gente estaba toda pegada, hasta la mascarilla se quitaba. Entonces, yo no entiendo este pueblo, Omar. Escúchame. Sí, hermano, este pueblo quiere que le flexibilicen y todo que le queda, pero no cumple con las reglas. Vea en la provincia de Duarte, Omar, cuántos muertes y cuántos contagiados. Yo soy... ¿Usted cree que eso es posible? Y yo no soy político, y por suerte no voy a aspirar a nada. Porque los que aspiran en política dicen, no, yo no voy a decir esto, porque esto me puede perjudicar mañana. Yo estoy de acuerdo que se apliquen todas las medidas duras, pero duras. Porque en esos países que han aplicado medidas duras, drásticas, dictatoriales, si se quiere. El COVID no ha hecho tanto daño. En Singapur, el que lo agarran sin una mascarilla tiene que pagar 300 dólares. Coño, pero esto es un relajo aquí. Esto es un verdadero relajo. Un relajo. Aquí no se respeta la autoridad y no se respeta nada. Y la autoridad no hace por respetarse. Entonces, imagínate cómo llega un país a puerto así. Buenas noches. Buenas noches, Omar. ¿Cómo estás? De aquí, de la Guaraná. ¿Cómo está usted? Un placer, mi querida. Oye, Omar. Anoche, mi sobrina, que es mi hija, estábamos durmiendo y se le dañó el... el... el abanico. Y se paró en el frente de aquí, de mi casa. Que es de su casa también. Sí. Y pasó la policía y se la llevó. Oye, ah, está en Bocer. ¿Cómo? Y Raúl, además que es la pante, Raúl sabe el que se permite en vivo que ella vive aquí, que es de esta casa. Entonces, al frente, al lado, a la esquina, hay un bloque y ellos lo ven a más de 23, esta gente, ahí su marcarilla y si no, ahí no se lo llevan. ¿Por qué será eso? Porque uno es pobre. Hay que averiguar eso porque es que se moja la mano a esa policía sinvergüenza y corrupto. No, la policía es un desastre. Eso no es un desastre. Eso es un desastre. Y fue por una maldad porque la trajeron de una vez. Pero la llevaron a cuartera a esta hora. No, eso es así, eso es un desastre. Yo le digo lo siguiente, si no se actúa drásticamente contra este COVID, nos va a llevar a quien nos trajo a todos. Y no va a haber cama, y no va a haber hospitales, y no va a haber nada. Después vamos a estar nos quejando y qué sé yo qué y los griteríos y la vaina. Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está usted? Gracias, gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano.